¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? Hay una posición que no suena. ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? La posición del selector del tono. El tono chuda. Hace volumen. Hace volumen. Pero el selector funciona. El selector está bien conectado. Hay que mirar por qué el tono no hace mucho función. Eso por ahí. Pasamos de tono y a tres. Esta sería la posición en serie. Es la primera y la tercera. Esto tiene que ser en paladol. Pero entonces que has montado en serie paralelo el puente. La posición por aquí. Ahí suenan todas. No suena esta posición. Algo hay más. Algo hay más. Algo hay más. Hay que hacer ruido esto. Hay que sintetizarlo con el ruido. Puede ser que no toque con el puente. Era eso, eh. ¿Soy una machín o no? Dice que sí. Todo como vida. Sonríe. Sonríe que esto va al Facebook. Sácalo. ¿Soy una machín o no? Esta pastilla de RMS es como suena, eh. ¿Quién la fabricará? Y no tiene abuela. No tiene abuela. Ya sé que hay que tocar algo aquí. Hombre, ahora sonó un poco mejor. Sí, ¿verdad? Pero ahora ya funciona. Todos son ideales, eh. Ahora ya está. Pues mira, hay que... Puesta de un día para otro pie de la afinación. Súper rápido. Pero eso le pasará, eh. Sí, 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 lo sé. Eso le pasará. Me pasó con la primera. Hostia. Esto hemos tomado un solo mástir y me cuesta, eh. ¿Me cuesta? ¿Cómo se está? Ya no, te lo aseguro ya. ¿Me cuesta? Oye. Como se puede. Como se puede ... ¿Cómo se puede como se puede ... ¿Cómo se puede que a lo que le pasa aquí? ¿Al gracias? No,os sabrías. ¿Estás? Esperitas, tío. Hijo deδηusa. ¿Qué? Queamediques... Ahora, ahora es mía. ... ... ¡Es que lo voy a probar, vamos!